¿Terminó Boca ya? No terminó Boca ¿Cómo va Boca? Así no se puede trabajar Yo te digo, uno a uno Contra el Fobal Hoy hablé con la soltería del canal ¿Lo tenés Alejandro lo que te pedí? 30 segundos dale A partir de ahora Voy a esperarlo Acá hay un fiasco grande Como una casa en este canal Hoy me enteré Y salgo a favor de la persona que me lo mandó Porque además me menciona Viviana Canosa no es periodista El programa es un fiasco, es una mentira Y hoy descubrí Quién es la autora De las cosas que dice Canosa Ahí la tenés Ahí la tenés Ponela Hola soy Lu Me entraba a bañar y vi un video De Viviana Canosa Diciendo que Eve de Bonafini Se le enfrentaba a Soros Viviana Canosa Sos una cínica Date por insultada Porque vos Sabés muy bien Y lo sabe Babi Que me sigue Ayer repitió Lo de los miserables Y lo saben todos en América Que la que me enfrenté Con Soros Fui yo En Facebook En Twitter Lo hice durante años Les decía a las sororas Que eran las herederas de Soros Basta de mentirle a la gente No seas yegua como ellos Porque la gente va a saber la verdad En algún momento Y vos vas a quedar tan mal Como toda la cría De los que son Corea del Medio Y que reciben el sobre Como Longobardi Que ya se cayó Como toda esta gente Que está mintiendo Como la nata Que era de Sarandí Y no dijo ni una palabra De lo que yo padecí Así que Viviana O te retractás Y decís que fui yo Que no lo vas a hacer Porque te cagás encima O dejá de hablar De otras personas Como si fuera yo misma Toda mi solidaridad A esta mujer Muy bien señora Alguien se lo tenía que decir Era el que le pasa la letra A Renata A Longobardi A todos A todos A el medio Si Viviana me lo autoriza Me llama Lo voy a pasar de nuevo Esta mujer Que está de medio Vos la voy a bañar Hizo el video La aventura de Pudra No, la de Pudra Más que la calentura Que la ducha Porque Toda la cosa Que dice Viviana A la tarde Yo digo Pero quien le da letra A Viviana Ahí está Ahí está Descubrimos la mujer Sería la persona Que está detrás De Viviana Las soretas Aníbal Fernández Ahí está Ahí está Ahí está Alberto Eso Ahí está Te la descubrí yo Es nuestra La cual No jodamos mucho Porque un día La vamos a ver En el horario De Nuevaresa No, es que yo No tengo nada Me dice Gracias No, no dije nada Pero que es miserable No, de una vez De los títulos En el Graf Tenías En el editorial Los Miserables Ah Y esta mujer Había hablado de Los Miserables No, sí Aparentemente Bueno, yo igual Te digo Estoy a favor de ella Porque si estoy comiendo Ponele En la Nelly Y aparece esta mujer No quiero temblar No ¿Entendés? Vos te cagaste de risa a mí Hijo de puta No, claro Hola ¿Quién es? Hola, hola Es parecida a Luis Albinoni Sí ¿Quién habla? Alejandro ¿Qué pasa acá con los teléfonos? Están distraídos Están solos Sí ¿A quién? ¿A Vivi? Sí Sí Sí, ya lo dijimos Me parece a Luis Albinoni Escuchame Llamá a Llamá a Canosa Si puede salir al aire Explicar esto Quiero Sí Que salga Canosa al aire Quiero A ver quién tiene la razón Porque no podemos Entrar nosotros Endosando un canal Donde Esto va a salir Esto lo levanta A casa de la mañana Olvidaste Claro Entonces Esto va a tomar Estado público Y la señora Está pelota Tomando frío Porque se iba a bañar Se habrá bañado la señora Y se estaba por bañar No ve que no tiene nada La angustia La angustia La angustia Se ve que la mujer Se sacó la ropa Y dijo No, yo ya le mando un video Igual hagan un plano general Señora Entero Y enfrentó a Soros Tremendo ¿A quién? A Soros George Soros Ella con el Facebook Lo tuvo en un arco a Soros Y a Sororas Y a Sororas ¿Eh? Con el ticto Bueno, escuchá una cosa Este ¿Sabés por qué la pasé? Porque Esto es para que ustedes sepan Que no solo corremos riesgo Cuando la gente te dice Ojo que Los gineritas Te tienen unas ganas Esta gente A lo mejor Te encuentra con tu mujer O te encuentra Con tu familia Y se le ocurrió Que vos le cagaste una idea Y te hacen pasar un papelón En un restaurante En cualquier lado ¿Entendés? Esto es lo que vivimos Todos los días Un día yo salgo De Radio Rivadavia Y aparece una chica Morochita Flaquita Con una nena Hace tres meses Yo En la radio de custodia Salgo y me dice ¿Podemos hablar? Le digo Sí Te haces el que no me conocés Le digo Disculpame Me mentís Y viene la custodia Y se acerca Y dice Vos andate de acá La sacó Entonces La nena Hacía así Dice ¿No me vas a decir nada? Digo ¿Qué? ¿La piba es mía? Y le digo Así es No te hagas el boludo Bueno Me tuvo 15 minutos Haciéndome la incógnita Le digo A la policía Vení Escuchá esto Porque Dice ¿Vos no te acordás Que me dijiste Que me ibas a conseguir El número de la reta Y nunca me lo conseguiste? ¿Yo? Bueno Pero si yo hubiese estado Con mi mujer Hasta que lo explicaba Claro Que era por otra Dormía en la calle ¿Sabes la cantidad De locos y locas Que te cruzas por día? Hoy vino uno A querer mostrarme Un invento Una vez En Radio 10 Total Me dejó a boca Le cuento esto Que no es mentira Yo no miento Viene un tipo Y me llama al aire Yo jodía Que tenía un pequeño capital Para invertir en un invento Yo también Entonces Viene Me llama Por eléfono Un gordo Después me entendí Que era gordo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice Bueno, mire Yo tengo la solución De los hombres ¿Qué es? Que a mí me hubiera hecho falta Dice Tengo el elongador peniano Lo fabrico yo Ah, muy bien ¿Vos estabas? Bueno, en algún momento Le digo Vamos a hablar del invento ¿Cómo es? Se pone con dos mariposas En una planchuela Del 5 Él era herrero artístico ¿Qué te la apretaste? Era herrero artístico Bueno Un día llego al mes A la radio Un calor de cagarse ¿Qué? Y veo un gordo así Abajo del árbol ¿No? Con un árbol Con un libro Kodak Le hice de foto ¿Cómo le va? Ay Y un paquete Que pesaba dos al lado ¿Qué? Parecía un elástico de auto Le digo ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Yo soy el de El fabricante del elongador peniano Ah, muy bien Mire Abre el árbol un Kodak Y estaba él con el elongador ¡No! ¡Mira! Te lo juro por Va, hay mil testigos de la radio ¿Sabes cómo era el elongador? ¿Qué? Una planchuela así ¿Qué? Con dos mariposas arriba Con dos argollas Con mariposas Entonces vos te agarrabas la chota ¡No! La pasabas Y venía Tenía corredera ¿No? La apretaba con las mariposas Y claro La alargaba, pesaba dos kilos Y quedaba ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué loca! Y estaba así ¡Finita! Así En bolas ¿En un chicle? ¿Qué era? No, no Y la última foto Era la mujer No se llama Mayor Gordita Así Dice Miren En bola Mire la cara de satisfacción que tiene Justo llega Daniel Haddad Con la camioneta ¿Viste que Daniel? Camisa Dilo Impecable Con monograma Y le digo Daniel Tengo un auspiciante Para la radio Bueno maestro Decirle a los chicos de publicidad No pero quiero que veas el producto Le mostré Y dice No tenés nada que hacer maestro Te juro Y dejó las planchuelas en la radio Y desaparecieron ¿Alguien se da por aquí? Todo sirve Bueno De esos tengo miles De locos Y locas Que te vienen Y te aparecen Con cada historia Viene de Ciencia ficción Por eso quería contar Que esto de Soros Tenemos todos los días A veces me dicen ¿Por qué están tan agotados? Porque luchamos Contra Políticos locos Por eso a mí Cuando habla Cristina No me extraña Porque Ustedes Los comunes No los lores Usted está en su casa Y que puede tener Una tía loca Que puede tener Un cuñado loco Boludo Pero nosotros Tenemos colas En la puerta de los medios Recién vinieron los chicos Que no son ni locos Ni boludos Hablarme de No vacunarse Era antivacunas Y tenían Policía Todos Por si hacían algo Y salí Y les hablé ¿Qué opinás? De la vacuna Y si no se quieren vacunar No se vacunen Pero no se acerquen a otro Porque lo van a contagiar Pero murieron muchos vacunados Y una dijo Hace 20 meses Que no me vacuno Y está bien Cada uno haga lo que quiera Y yo los apoyé Y no por la vacuna Yo apoyo vacunarse Porque ellos me respetaron Yo me vacuno Vos hacés lo que quieras Pero el Estado No es dueño De vacunarte de prevo Ni de irte a buscar Ni darte un pasaporte Como en Asbis Para que lo tengas Que mostrar A cara del lugar Que entras Eso no se hace ¿Ok? Y yo veo Que el Estado Cada vez se va más Para el comunismo Práctico Cada vez se va más Para el control Del ciudadano Y eso no se hace Y en eso apoyan Los pibes Yo estoy a favor De vacunarse Pero estoy en contra De que a mí me marquen Como ganado Que me den un papel Ya demasiado Alberto Nos dio Un papel firmado Para que pasemos Cuando veníamos A laburar de noche Como en el muro De Berlín Tenía que pasar En el medio de prefectura Mostrando papeles Como un delincuente Eso no me gusta Me parece una mierda También me parece una mierda La contramarcha Del viernes Que según dijo La vocera Se hace con plata Del Estado Porque es un acto Del presidente No Se hace con plata De la gente Porque el Estado Somos nosotros Y siguen gastando Guita Derrochando Guita Tirando Guita A la marchanta Haciendo actos De mierda Llevando gente En ómnibus Dándole de comer Por el día que están ahí Con una botella De agua Para demostrar ¿Qué? A ver ¿Qué quieren demostrar? ¿Van a festejar Los 120.000 muertos? ¿Van a festejar El afano de las vacunas? ¿Van a festejar El año De tenernos guardados Y 150.000 pymes Que se fundieron? ¿Qué van a festejar? El sobreseimiento De Cristina Por ahí La falta de justicia Por ahí La falta de respeto Al pueblo Por ahí Las mentiras de Alberto Por ahí Eso van a festejar Pero a ustedes ¿Les parece que en este momento De la Argentina Estos idiotas Se sube un escenario A hablarle siempre A los mismos Que ya los tienen Domesticados Da vergüenza Porque hasta los actores Cuando alguien te dice Tu obra de teatro Ya la vi ¿Qué me haces de nuevo? Si ya la viste Y esto le hablan siempre A los mismos 20.000 Que los tienen cautivos Por el hambre Caraduras Son unos sinvergüenza Ayer le presenté Mi solidaridad A la chica esta ¿Cómo se llama? Oferia Fernández Oferia Fernández Realmente Este tipo Estuvo pésimo Pero después Hoy Nos pusimos a buscar Hoy la recibió Alberto Y parecía que Había Había recibido A la que inventó La vacuna Contra el HIV Una heroína La valentía De Ofelia Pero todo esconde Todo esconde Un trasfondo Miserable En Alberto La historia Era mostrar Ustedes no la captaron Y ustedes tampoco Mostrar que a la quinta Van mujeres Que no son nada más Que las modelos Y las Este ¿Cómo se llama? Bedette ¿Eh? Bedette No Peluquera Las escor Las escor Que van Ah las Sí No van nada más Que ese tipo de gente Va también A Ofelia Fernández Entonces él muestra Y dice Viste que a Ofelia También la recibí No solo a la pintora Recibí a Ofelia Recibí Cuatro bailarinas Del Moren Rouge Este Recibí a la pintora Recibí Veinticuatro Modelos desnudas Y Y Ofelia O sea Soy tan amplio Que recibo a todo el mundo Ahora También veo Alberto ¿Qué falta hace Salir con esa cara De canchero Riendose Con los quilombos Que tenemos Los argentinos Que el dólar No nos paramos La inflación No nos paramos No llegamos a fin de mes Nadie va a comer Para fin de año ¿De qué se ríe Alberto? Estar irresponsable Es un cínico Esa es la pregunta ¿Qué tapa con Ofelia? Que él recibe también A Ofelia Fernández O sea que Él no va diciendo No hace casting Para recibir En la En la fiesta De la quinta ¿Qué está queriendo contar Alberto con Ofelia? Y además Esa payasada Quisnerista Acá es una heroína Es valiente La valentía De Ofelia Pero chicos ¿De qué mierda Estamos hablando? Valiente es la enfermera Del COVID Valiente Es el médico Del COVID Valiente son Los soldados de Malvinas Hoy la escuché De Canosa Me hizo acordar Valiente es la gente Que vive con 20 lucas Valiente son Los jubilados Que se mueren Como perros Sin que nadie Los asista Pero esto es valiente Esto es valiente Y además Ofelia también Insultó a mucha gente Había un programa Que hacían de mierda Con uno que Por pedófilo Se tuvo que escapar Está ahí en el programa Un pelotudo Que habla con ella Por pedófilo Que decía barbaridades Como por ejemplo Estoy mirando el jardín Enfrente de mi casa Y tengo muchas ganas De cogerme un nenito Amigo de Ofelia Del mismo programa Que hacían Donde Ofelia Habla de la nata Que es peludo Micropene Que es un gordo Fíjense Y estos son los que Quieren dar cátedra De qué Y Alberto Pateando un borracho En el piso De qué quieren No pueden dar cátedra De nada Porque ustedes Son mersa Son mersa Y que cualquier cosa Que digan Ya vienen con un ropero Lleno de mierda Así que Ahí está Alberto Con la heroína De nada ¡Gracias!